Hola, soy Joaquín Rodríguez y un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Oscar Pereiro y os mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Sheila Gutiérrez y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Samuel Sánchez y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Vincenzo Nibari y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Anes Antesteva y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy David Blanco y mando a todos los lectores de Puro Ciclismo un abrazo. Hola, soy Juan Joaquín Rodríguez y me gustaría mandar un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Luis de Sella Rubén y mando saludos a Puro Ciclismo. Hola, soy Miguel Indorahén y quiero aprovechar para mandar un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Alejandro Valverde y un saludo muy fuerte para Puro Ciclismo. Hola, buenas noches, soy Rocío y quiero mandar un saludo a la página web Puro Ciclismo que me han dicho que es una página que está muy puesta en Puro Ciclismo y nada, va por ellos. Hola, soy Johnny Zaguirre y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Fernando Escartín y mando saludos a Puro Ciclismo. Hola, soy Ana Ramírez y mando un saludo a Puro Ciclismo. Venga, hola a todos y nada, un saludo muy fuerte para todos mis amigos de Puro Ciclismo. Un abrazo. Hola, soy Esteban Chávez y un saludo al blog de Puro Ciclismo. Hola, soy Aliza González y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Carlos Astri y mando un saludo a mis amigos del blog de Puro Ciclismo. Hola, soy Iván Basso y me mando un saludo a todos los amigos de Puro Ciclismo. Hola, soy Ana Sensis y mando un saludo a Puro Ciclismo.